hola chicos bienvenidos a la novedad desde la noche cracks esta noche tendríamos el ingreso del nuevo evento web feria de descuentos pues aquí está en mente esos son los skins principales ya se los ha indicado desde el día de ayer vale y también hoy en la agenda semanal pero bueno pues aquí está el evento cracks como funciona pues simplemente pues es comprar cosas aquí pues premios oficiales para las regiones de la tam realmente no veo algo que destaque mucho se siento que no sé la calidad de premios no es tan buena no es la más fea del mundo pero bueno cómo funciona eso simplemente nos dan un descuento pues distinto en cada una de estas tiendas y tenemos estos cupones como se activan los cupones pues tienes que comprar algo es decir por ejemplo en esta tienda pues son 20 diamantes pues compras algo que ojo aquí les tengo un pequeño truco para que saquen el 90% porque el cupón no te asegura el 90% la recomendación que les doy es de que para él vaya para que les salga el 90% compren lo más barato posible es decir en este caso al parecer son estas cajitas verdad si son las cajitas y es lo que compras entonces si en este caso en esta tienda pues son 50 diamantes pues compras es bueno no aquí faltaría la puedes sacar con algo más pero pues exactito es más probable que te saques el 90% vale pues nada cracks prácticamente así es como funciona la verdad es que este auto está muy épico y bastante bien por este evento web vale pues ahí está que simplemente pues es eso vale pero nada más gente eso será la novedad de la noche cracks recuerden más tarde subo vídeo informativo con más novedades del servidor privado de moderadores o sea se lo hubiera avanzado para que estén pendientes en cuanto a filtraciones vale pero pues nada épico like nos vemos más tarde con vídeo informativo bye